Estoy esperando. Ahora sí. Bien, entonces, vamos a hablar sobre funciones cerebrales superiores. Es decir, van a ser aquellas funciones que van a necesitar como un plus para desarrollarse o llevarse a cabo. Las que hemos estado viendo son como funciones cerebrales básicas o del mantenimiento básico del ser vivo, donde veíamos los procesos de sueño y vigilia, que esto nos permitía estar atentos, poder descansar, y funciones generales de los movimientos en respuesta a ciertos estímulos. Como una de las primeras funciones superiores que vamos a ver, es el proceso de aprendizaje y memoria. Son dos conceptos que nos van a colaborar, nos van a servir, tanto a nosotros como a todos los animales, pero principalmente en el ser humano vamos a trabajar un poco más allá el aprendizaje, o vamos a desarrollarlo y vamos a hacerlo parte de nuestra vida. Entonces, tenemos, como aprendizaje, si vamos a tener como definición, va a ser el cambio del comportamiento sobre la experiencia y las funciones del cerebro. Es decir, yo hice una acción, esa acción no fue favorable, entonces, ¿cómo es el aprendizaje? Yo cambio por esa acción y realizo otra acción. Muy simple, estoy haciendo una receta de comida, le agrego 5 cucharadas de pimienta y al finalizar veo que me sale picante. Entonces, yo ya sé que la próxima vez no le tengo que poner 5 cucharadas de pimienta, sino que le tengo que poner menos. Entonces, por cambio, mi comportamiento, por una función, por una experiencia. Mi comportamiento era ponerle 5 cucharadas de pimienta, al probarlo o al vivirlo, al tener la experiencia, no fue positivo. Un animal, podemos pensar en un cachorro, que quizás un cachorro de zorro que se encuentra con un cuerpo spin y empieza como a jugar con ese cuerpo spin, el cuerpo spin, lo que va a hacer, les va a clavar las espinas, si lo molestan, va a soltar las espinas y se las va a clavar. Entonces, ese zorro cachorro, cuando se encuentre con otro cuerpo spin, no lo va a continuar persiguiendo, sino que se va a alejar. Entonces, según la experiencia, voy aprendiendo. Y a su vez, realizo un cambio. Cuando yo realizo ese cambio, estoy hablando de que se produjo un aprendizaje. Y la memoria va a ser la habilidad de almacenar información, pero esa información sobre las experiencias pasadas, propias y agentes, para que realmente, digamos, que está en la memoria, necesitamos que además de almacenarla, sean de fácil recuperación. Si, hoy me junto con una persona, me cuenta que le pasó algo, me cuenta sobre que consiguió un nuevo trabajo, por ejemplo, yo me lo encuentro dentro de una semana, y esa persona me vuelve a hablar o me menciona, ¿te acordás cuando te conté del trabajo? Bueno, pasa tal cosa en el trabajo. Entonces, yo tuve la capacidad de almacenar esa información cuando me lo dijo, y de poder recuperarla. Ah, sí, era un trabajo en una oficina. Entonces, por eso yo sería el funcionamiento correcto de la memoria, porque podemos almacenar mucha información y no procesarla, o no recuperarla fácilmente. Por ejemplo, nosotros estamos hablando ahora, y pueden pasar, o estar gritando, o poniendo música en otro lugar, pero nosotros estamos concentradas en esto, y todo el resto no lo vamos a estar almacenando, ni va a ser fácil de recuperar. ¿Hasta acá estamos? ¿Continuamos? Sí, profesor. Sí, bien. Bien, perfecto. Ahora continuamos. Les pregunto por las dudas, porque a veces se corta internet, por eso va la consulta. Puntualmente en la memoria, la podemos clasificar de distintas maneras. La podemos clasificar en la duración, de corto plazo o de largo plazo. De corto plazo va a ser un acto simple que me va a servir momentáneamente, ¿sí? Es por un periodo muy corto de tiempo, por ejemplo, pueden ser segundos a minutos. Ejemplo, leo un número de teléfono, lo memorizo y lo marco en el teléfono. ¿Sí? Una vez que ya hablé, ya lo anoté, lo memorizo o lo grabé, listo, ya no me voy a estar, ya como que se perdió. Entonces, me duró un proceso corto. Solamente de lectura, mantengo, marco y listo. Y un aprendizaje de largo plazo hace referencia cuando se produce una repetición de la acción. Y esto va a generar, se va a empezar a establecer a largo plazo y luego de un proceso de repetición puede llegarse a establecerse como un aprendizaje fijo en el tiempo, ¿sí? O un aprendizaje anclado en mi memoria. Por ejemplo, ese mismo número, ¿sí? Pongámosles que no tenemos el celular, porque ahora con el celular lo agendamos, tenemos un teléfono común, y yo todas las veces tengo que marcar el mismo número de teléfono. Entonces, al principio voy a usar mi memoria a corto plazo para no olvidarme, y después de haber llamado todos los días durante 10 días, ya el número, o menos de tiempo, ya el número... ...en mi conocimiento. O cuando éramos chiquitos y nos queríamos aprender nuestro DNI, los teléfonos de nuestros padres, es repetir, 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 varias veces hasta que ya empieza a quedarse anclado. Y va a quedar más superficial o más profundo, o nos va a ser más fácil recuperarlo, o más difícil, dependiendo del uso que le hagamos. ¿Sí? Si yo cada tanto lo vuelvo a escribir al teléfono o vuelvo a hablar con ese... a marcar ese teléfono, va a ser como algo recurrente. Pero todo va a quedar en nuestro cerebro, ¿sí? Por eso a veces decimos, ustedes han ido estudiando, parece que lo que vieron en la primera unidad quizás ya casi no se acuerdan, pero está allá adentro, entonces con algún estímulo al leer una palabra, al leer una pregunta, ya se empieza a recuperar todo ese aprendizaje que tenemos en nuestra memoria. Después tenemos otro tipo de clasificación, sería como el tipo de memoria, donde tenemos declarativas y de procedimiento. declarativas van a ser que yo recuerdo cierto hecho y que los puedo narrar. Sería como el caso de me pasó algo y se lo cuento a una persona. Eso sería la posibilidad de poder relatar tanto algo que me pasó a mí como un relato de un tercer persona y yo lo pueda relatar. Y la memoria de procedimiento hace referencia a la memoria motora. ¿Qué hace referencia a esto? Por ejemplo, andar en bici. Nosotros aprendemos o generalmente aprendemos de niños a andar en bici. Nuestro cuerpo ya sabe cómo pedalear, más o menos cómo mantener el equilibrio. Yo puedo pasar años sin andar en bici, pero cuando me vuelvo a subir a una bicicleta ya sé cómo moverme, cómo andar en bicicleta. O el proceso de caminar. A nosotros no nos explican o no nos enseñan todos los días cómo caminar. Nuestro cuerpo ya por memoria motora ya sabe cómo tiene que ir caminando. ¿Hasta acá se entendieron estos dos tipos de memoria? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a otro tipo de clasificación que se denomina según el tipo de memoria. Esto tenemos una memoria retrógrada, ¿sí? Retro, que viene del pasado, de atrás, y van a ser los recuerdos correspondientes a hechos ya ocurridos. ¿Sí? Memoria de lo que ya me pasó. Lo que me pasó ayer, lo que me pasó esta mañana, lo que me pasó hace cinco años. ¿Sí? Vamos a llamar retrógrada. Y la memoria de tipo anterógrada, ¿sí? Antes que, como en este momento, va a ser la capacidad de establecer nuevas memorias a partir de un momento dado. ¿Sí? Es decir, a partir, yo lo puedo considerar ahora, podemos hablar lo que hablemos en nuestra clase, yo tengo la capacidad de establecer esta nueva memoria de lo que hablemos hoy en clase. ¿Sí? Por eso, acá estamos hablando de una capacidad de establecer nuevas memorias que yo mañana puedo mencionar qué hablamos hoy. ¿Sí? Hay algunas personas que tienen una parte de su cerebro afectado y no tienen esta capacidad de, como decirlo en la vida cotidiana, generar nuevos recuerdos. A eso haría referencia anterograda. ¿Estamos hasta acá? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Si hay alguna pregunta, volvemos. No se me queden con las dudas, por favor. Acá tenemos lo que vamos a trabajar ahora, vamos a ver, ya vimos la anatomía, ¿sí? La parte física, por así decirlo, del cerebro y del sistema nervioso central. Lo que vamos a ver ahora va a ser el proceso neurofisiológico, es decir, que va a haber una combinación de estos procesos. vamos a tener transmisiones por vías independientes desde las zonas corticales sensoriales, ¿sí? Todos los sensores que tenemos del cuerpo van a llegar hasta el hipocampo, ¿sí? Y a su vez también van a llegar a la amígdala. Y una vez que llegan a estas zonas de manera independiente van a llevar la información al tallo y al cuerpo mamilar, ¿sí? Estas estructuras como externas van a llevar la información al tálamo, que es un poquito más interno, y al cuerpo mamilar. A su vez, las neuronas del tálamo y del cuerpo mamilar van a conectar la información con la corteza prefrontal que va a ser esta partecita acá en celeste que está marcado todo esto que está acá y el prosoencéfalo basal, ¿sí? Es decir, vamos de vuelta, hipotálamo amígdala va a recibir la información de todos los transmisores, van a pasarla al tálamo y al cuerpo mamilar y el tálamo lo van a pasar a la corteza prefrontal y al prosoencéfalo basal. Una vez que se produce o se genera una respuesta tanto en la corteza prefrontal como el prosoencéfalo a través de neuronas motoras van a ser de manera paralela e inversa el mismo camino, ¿sí? Corteza prefrontal y prosoencéfalo basal va a pasar al tálamo y al cuerpo mamilar y luego de estos dos van a pasar al hipocampo y a la... y directamente de estos dos van a pasar a la neurona diana o al músculo diana donde tiene que llegar la retroalimentación. Todo esto va a estar basado en una retroalimentación positiva es decir si yo necesito indicar por ejemplo que tengo sed va a llegar a toda esta parte voy a ir tomando agua cuando yo ya termino de tomar agua cuando yo ya he tomado mucha agua de forma positiva le va a informar a la amígdala y al hipotálamo que ya no hay más sed y así sucesivamente hasta llegar a la corteza prefrontal y este va a dejar de dar la señal de tomar agua. ¿Dudas? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces seguimos. Esto sería lo que acabamos de ver siempre y cuando funcione de forma perfecta o de forma correcta el cerebro pero tenemos algunos momentos donde podemos presentar una pérdida de memoria. Esto ustedes no lo tienen en los apuntes lo tienen en el cuadernillo. Entonces va a haber algunos momentos o algunas acciones que van a provocar la pérdida de la memoria. Por ejemplo golpes ¿sí? Golpes tales que produzca daño en la corteza prefrontal el tálamo o la porción posterior del hipocampo. ¿sí? Entonces daño en toda esta corteza en el tálamo o la parte posterior que sería la parte final del hipocampo. Si yo recibo un golpe y se dañan alguna de esas tres partes puedo tener pérdida de memoria. ¿sí? Pueden dañarse otras partes del cerebro y generarse otros cambios en mi cuerpo pero relacionados a la memoria serían como esos tres puntos o esos tres focos los más importantes o los más fuertes. Siempre y cuando nosotros podemos recibir golpes pero para que haya la pérdida de memoria tiene que haber un daño en esas secciones. Si no se ocurre ese daño en esas secciones generalmente no va a haber una pérdida de memoria. La otra posibilidad de pérdida de memoria es el pacof que este es cuando se da en las personas que son alcohólicos crónicos es decir cuando toman o hay un exceso de alcohol o de ingesta de alcohol eso sería lo correcto. Entonces esto va a generar una degra degeneración del tálamo y del cuerpo mamilar. Entonces toda la parte central se va a empezar a degenerar por lo tanto la amígdala y el hipocampo si van a recibir los estímulos sensoriales pero cuando lo van a querer transferir al tálamo y al cuerpo mamilar estas estructuras van a estar degeneradas y por lo tanto no van a poder recibir desmantelos y transmitirlas. Después tenemos eso sería como acciones externas ahora hay otra tenemos también la enfermedad de Alzheimer que va a generar que esta enfermedad en sí genera una degeneración o sea lo que va a hacer es que las neuronas empiezan a degenerar empiezan a dañarse a como a contraerse volverse como a un inicio entonces bajen la degeneración de estas neuronas colinérgicas que se encuentran que se encuentran en el procencéfalo basal esta parte es la que se empieza a dañar a deteriorar y por lo tanto si esto está desconectado o está dañado puede ser que no se produzca el camino correcto para llegar a lo que se produzca el proceso de memoria cada uno de estos de los que estamos viendo va a depender puntualmente a qué parte exacta por ejemplo de la corteza prefrontal del tálamo o del procencéfalo puntualmente a qué parte daña el cerebro para saber qué tipo de pérdida de memoria tenemos si es la de corto plazo si es la de largo plazo las declarativas las de procedimiento la retrógrada o la anterior entonces dependiendo de la profundidad del daño y la zona que se produzca el daño va a haber la variabilidad de memoria de la pérdida de memoria y después otro de los efectos que podemos generar para que se produzca la pérdida de memoria es la que se produce por la inflamación o la interrupción temporal del suministro de oxígeno al cerebro ¿sí? tengo un accidente me ahogo estoy perdiendo sangre se me produce me ahorco ¿sí? no permito que llegue el oxígeno al cerebro por distintos motivos hay miles de situaciones que pueden llegar a provocarlo entonces esta falta de suministro del cerebro puede generar un daño en la amígdala y en la porción anterior del hipocampo si esta parte esta parte que está acá arriba y esta parte sería así porque es la parte anterior entonces no llega oxígeno a la amígdala ni a esta parte del hipocampo entonces no puedo generar toda la cadena que se produce para transmitir la señal y después generar ¿sí? bien y un daño puntual en el hipocampo va a interferir en las transferencias de las memorias de corto plazo a las de largo plazo o consolidación yo tengo el hipocampo va a tener la capacidad ¿sí? toda esta parte del hipocampo va a tener la capacidad o la acción la función de permitir que algo de corto plazo ¿sí? algo de la memoria de corto plazo pase a ser parte de la memoria de largo plazo o de consolidación ¿sí? consolidación es cuando ya lo tengo bien incorporado cuando es parte de mí ya lo reconozco lo trabajo eso sería cuando tenemos gran parte o arraigado o lo que decimos que está consolidado ese aprendizaje o esa memoria ¿qué quiere decir esta última parte? quiere decir que permite que que generemos memorias de corto plazo pero esas memorias de corto plazo no las voy a poder transmitir o transformar en memorias de largo plazo no lo voy a poder consolidar pero sí voy a tener memorias de corto plazo durante el día o durante los periodos que fueran necesarios ¿alguna duda pregunta hasta acá? no por ahora profe bien creería que estamos estoy revisando si me falta decirle algo más y no sé si se los mencioné pero cada aprendizaje ¿sí? va a estar asociado con la memoria para que se produzca un aprendizaje yo necesito sí o sí la interacción de la memoria porque yo como les dije vamos a cambiar sobre la experiencia y las funciones del cerebro si a mí la experiencia me hace cambiar y yo no lo puedo memorizar o ahora sé bueno mañana le voy a poner como dijimos el ejemplo de 5 cucharadas de pimienta bueno mañana le voy a poner 4 cucharadas de pimienta pero si yo mañana vuelvo a hacer la comida y no recuerdo ¿sí? que había dicho que iba a poner 4 voy a seguir poniendo 5 entonces yo necesito que sea un cambio tanto en el comportamiento como en las funciones del cerebro ¿sí? y esto va a venir arraigado gracias al momento de la memoria si yo no anclo esta información en la memoria no puedo generar un aprendizaje y eso sería todo si no hay más consultas eso sería lo que vamos a ver hasta hoy de